Hey hey amigos de Pits Talk sean todos bienvenidos a este el video review de la BMW X2 M35i Empecemos por el frente esta camioneta en teoría debería ser más grande que la X1 pero no la realidad es que es más baja es más ancha y es un poco más pequeña en su interior acá vemos que su parrilla es en forma trapezoidal pero es invertida tiene las siete líneas de los M sus luces son full led con los dos ojos de ángel acá vemos una toma de aire que esta es funcional en ambos lados nos sirve para enfriar los radiadores de esta parte y para enfriar los frenos acá vemos otra que ésta sí es sólo únicamente para dirigir el flujo de aire hacia afuera y crear menos drag entonces estas luces son full led de serie en todas las M35i acá vemos los dos ojos de ángel característicos de BMW y ésta pues es un M pero pues trae exploradores su distancia entre ejes es de 2.4 metros lo que la hace bastante amplia en la parte de atrás y perfecta en la parte de adelante su interior es muy similar al de una X1 la verdad su volante al ser la versión M es tapizado en cuero tiene sus costuras negras sé que se pueden pedir en los colores de azul claro azul oscuro y rojo de los M tiene levas tras el volante su palanca de cambios recuerda mucho a la de los mini es su forma es alargada su consola central tiene un diseño bastante chévere empezamos acá por debajo tiene pues el iDrive el control para pues para controlar la pantalla freno de mano electrónico acá en teoría debe estar el auto hold pero pues esta versión no lo trae control de descenso en pendiente acá tiene sus modos de manejo desde el eco pro comfort y el sport acá el control de tracción acá en esta parte tenemos lo que son dos portavasos con una toma redonda los portavasos y la verdad son algo pequeños pero pues es un espacio más acá tenemos la pantalla de la x2 es una pantalla aproximadamente unas siete pulgadas la verdad es algo pequeña para los estándares de hoy no es táctil todo se controla bajo el iDrive tampoco trae apple carplay ni android auto más abajo tenemos las estacionarias con los dos vents del aire acondicionado acá los controles para las memorias de las emisoras acá los modos acá la banda acá tenemos el aire acondicionado pues que es clásico de pues de bmw el de toda la vida es de doble zona acá para la zona izquierda acá para la zona derecha y pues ya eso es prácticamente lo que trae su tablero es totalmente análogo aunque pues ya estamos en 2019 ya es hora que lo tengan digitales aunque pues para los puristas les gusta más acá con este botón bc controlamos la pantalla acá al centro también nos muestra pues autonomías el odómetro las temperaturas la consumo desde cero la fecha te muestra pues varias cosas el espacio sus plazas terceras es bastante generoso diría yo esta silla delante está mi posición de manejo yo mido 177 y tengo más de una mano acá en la cabeza si tengo cuatro dedos bastante justo algo chévere que trae es que trae un descansa brazos con dos portavasos lo que si no es tan cómodo es su silla de la mitad porque esto al ser una camioneta x drive pues trae su túnel de transmisión entonces pues lo obliga a uno a tener las piernas abiertas y el espaldar por tener descansa brazos es bastante el resto cuatro personas acá súper cómodos y esto así sólo para un niño pequeño algo muy chévere que tiene esta camioneta es que digamos tú le pasas el zapato por esta parte y tiene una apertura por si vienes a tarea de cosas o algo así es mucho más fácil ingresar bueno su baúl es de 470 litros algo chévere que tiene es que pues no tenemos llanta de repuesto entonces que dijimos bmw pues démosle más espacio a los clientes entonces acá en la parte baja tiene mucho más espacio otra cosa que tiene acá son redes una toma de corriente redonda luz acá tenemos un ganchito para colgar cosas y pues ya prácticamente es ese todo el baúl de del x2 con las plazas traseras abatidas da un baúl de 1600 litros la verdad es muy grande muy amplio y algo chévere es que las sillas ya tienen 40 20 y 40 vamos a ver su motor su motor es un 6 cilindros 4 cilindros el primer motor 4 cilindros hecho por m performance 2.0 turbo tiene 306 caballos de fuerza y 450 newton metro así que esta camioneta despegue y alcance los 100 kilómetros por hora en 4.9 segundos así bueno ahora vamos a probar lo que es la pues como se maneja esta camioneta estamos acá en un trancón en bogotá y algo chévere que tiene esta camioneta en muchas otras marcas premium es el auto start stop cuando tú estás en un semáforo la camioneta se apaga sola para ahorrarte la mayor cantidad de combustible ya cuando llegamos acá estamos en un semáforo y está apagada suelto el freno y se prende esto a mucha gente pues no le gusta a veces es molesto porque prenda y apague prenda y apague pero al final de cuentas es algo muy útil te ayuda a ahorrar mucha gasolina y en carros deportivos pues mejor que mejor que eso si no ¡Suscríbete! 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 ¿Será que es buena para el off-road? Vamos a verlo. Estamos en una trocha pequeña muy casual pero vamos a ver si la tracción X-Drive funciona de maravilla o es un poquito que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no perfecto, pero se defiende en off-road. Ahora pongamos las cosas divertidas. Vámonos en modo Sport. Increíble como se mueve esta camioneta. Súper ágil, súper responsiva, no tiene nada de lag. Bueno, sí un poquito, pero no es que se le note mucho. Pero se mueve prácticamente como un mini. Dato curioso. Esta camioneta tiene la plataforma de Mini Cooper. Entonces, pues, ahí es por eso. Súper ágil, cambia de carril. Me encanta. Lo no chévere es esta parte. El tema de consumos. La llevamos a Montserrate y a La Calera. Y también, pues, por ciudad. Y nos marcó 5.4 kilómetros por litro. Eso a la medida de kilómetros por galón. Son 20 kilómetros por galón en un consumo real. La verdad es que va un poco comelona. Pero, pues, se disfruta mucho, mucho, mucho. Algo chévere es que estos dos escapes son totalmente reales. Y lo mejor, cuando activas el modo Sport, acá tiene una válvula que se abre para que los cuatro cilindros de este motor rujan como se ve. Bueno, vamos con datos curiosos de esta camioneta. Tiene luz ambiente, que se le puede variar en varios colores. Acá, pues, es de 10, entonces, pues, no es que se vea muy bien. Tiene anclajes Isofix en las sillas laterales. Tiene emblemas BMW en los pilares C y T a ambos lados. Esto recordando el 3.0 CSL. Su cámara reversa está acá, sobre la placa, en una posición para mí, que no es la ideal. Pues, como vemos, la camioneta está sucia y la cámara se ensucia y eso se va a ver en la pantalla. Entonces, la pondría en otro lado, la verdad. Algo chévere que tiene es que acá tiene un pequeño espacio para guardar cosas. Acá tiene una entrada USB tipo normal. Bajamos el descansa brazos y tiene un almacenamiento secreto, en teoría, donde puedes guardar tu celular, donde puedes guardar tu billetera y no está a vista de nadie. Me parece muy chévere ese toque. Acá, en esta parte, tenemos este acabado tipo aluminio, pero, pues, no, la verdad, es plástico. Aunque se ve muy bien. Acá recurrimos a plásticos suaves con costuras en color negro. Acá abajo, costuras color azul. Y vamos a ver lo que no es tan chévere en esta camioneta. Lo otro no tan chévere es esta parte de abajo. Pues, la verdad, son plásticos baratos. Ya recordarán el video de Logan y si no lo han visto, veanlo acá. Que también son plásticos baratos. Entonces, es un material que se puede corregir, pero, pues, nada, eso es lo que tenemos. Lo otro es la pantalla. La verdad, una pantalla de 7 pulgadas, es muy pequeña, no es táctil, no... Pues, todo funciona a la vieja escuela. Es algo que te distrae menos, pero viendo, pues, que ya todos los carros lo traen, es algo que para mí debería traerlo. Otra cosa es que no cuenta ni con Apple CarPlay, ni con Android Auto. Pues, la verdad, en una camioneta tan costosa y viendo que un quit de 30 millones lo trae, pues, debería traerlo. Bueno, mis conclusiones sobre la camioneta es que es pequeña, pero por dentro es bastante amplia su motor. A pesar de ser cuatro cilindros, jala mucho, jala casi como seis cilindros. Lo que no me gusta es que por dentro sí ya se ve un poco antigua, un poco vieja. No trae ciertas cosas que ya un Clase A lo trae, que ya un A3 lo trae. Entonces, pues, pienso que debería mejorar eso, pero para mí es una camioneta espectacular. Y bien, este fue el video review de esta BMW X2 M35i. La pueden encontrar en Autogermana. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Déjenlo en los comentarios. Bye, bye.